El libro de Cera de Juan, versículo 2 dice, Amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud. Qué fácil es perder la salud hoy en día, pero qué fácil es también poderla recuperar con la ayuda del Dios del cielo. Y Dios te pide hoy que si te declaras amado por Jesús, que si te declaras protegido y prosperado por el Dios de la salvación, puedas también hacer todos los cambios necesarios para optimizar tu salud física y también para optimizar tu salud emocional. Dios te quiere sano físicamente. Dios quiere que tú puedas vivir en la vida sin tener que pasarte la vida en el médico. Dios quiere también que seas balanceado en tu vida emocional sin tener que depender de medicamentos antidepresivos. Hoy Dios desea que porque Él te ama tanto y eres alguien especial para Él, tú puedas también prosperar en tu salud. Hoy, haz lo necesario y declárate sano en Cristo Jesús.